Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Semana en Línea con la información más importante en nuestra universidad. Las medidas de seguridad vial son esenciales para la prevención de accidentes y asaltos en nuestra universidad. Para más información, damos la siguiente nota. La alta demanda en paraderos de locomoción colectiva, en horarios de ingreso y salida de clases, así como demandas en infraestructura y señalética, han generado la reacción de los estudiantes y la propia casa de estudios con el objetivo de evitar situaciones riesgosas en el acceso al campus San Andrés. Por la imprudencia de los peatones que tienen muchas veces, y otra es también por las micros, porque de repente pasa como en amarillo justito y hay gente como que no sabe si pasar o si queda ahí, pero yo creo que eso principalmente por imprudencia de ambos. El tema del tiempo en los semáforos es bastante reducido y obviamente el factor humano, la imprudencia de ese igual puede, tiene un factor importante. Motivo por el que la Federación de Estudiantes, la Dirección de Administración de la UCSC, Carabineros y Vialidad del Municipio Penquista, se han coordinado en una mesa de trabajo en pro de soluciones a dichas problemáticas. La intención de esto es generar conciencia para tener conductas feales que nos permitan evitar la ocurrencia de accidentes. El espacio es pequeño, digamos los paraderos son efectivamente muy estrechos para la cantidad de gente que existe, que los semáforos tienen un tiempo de duración bastante corto, pero que eso digamos tiene que ver también con la cantidad de gente que cruza, todos vemos que los horarios puntas no son dos, tres compañeros que cruzan, sino grupos de veinte, quince o diez compañeros. Dentro de las medidas ya tomadas, se encuentra la demarcación de las señaléticas y la revisión del estado de la infraestructura. Además, a mediano plazo, se considera la instalación de bandas reductoras de velocidad y también se evaluará la instalación de cámaras de vigilancia. Sin embargo, las autoridades coincidieron en que la clave para evitar episodios de riesgo es la prevención y la educación de los peatones. Los invitamos a resguardar en forma particular cada una de sus vías, cada una de sus integridades físicas. La seguridad parte por casa. Nuestra universidad abrió un nuevo paso estudiantil en la UCSC Radio. Veamos esta y otras informaciones en el siguiente resumen de noticias. UCSC Radio suma voces en el mes de mayo. Sin Fronteras lleva por nombre el nuevo programa que difunde la experiencia de los estudiantes extranjeros que visitan la UCSC y promueve la integración. La cultura de países orientales, europeos y latinoamericanos y su visión de los penquistas serán parte del nuevo espacio radial que será conducido por estudiantes de periodismo de Chile y Colombia. Con la finalidad de analizar la realidad nacional, actual y el gran aporte que las universidades pueden hacer en este contexto, el gran canciller de la UCSC, Monseñor Fernando Chomalí, inició un ciclo de encuentros con cada facultad e institutos. El arzobispo comenzó las actividades dialogando con universitarios de FASEA sobre ética y responsabilidad empresarial. Danza y música marcaron la escena cultural del Centro de Extensión de la UCSC en la última semana, junto a una presentación de danza moderna con el elenco local de Las Locas Juanas, dirigido por Juanita Paz. El Instituto de Artes Musicales y DAM, Concepción a cargo de Pablo Castillo, ofreció una noche de ópera con destacadas obras de autores europeos. El Día del Kinesiólogo fue celebrado por miembros de la carrera con una actividad académica en la Sala del Teatro del Centro de Extensión. Estudiantes y profesores se reunieron con dos expositores para analizar el qué hacer actual del gremio y nuevos desafíos de la profesión. ¡Qué linda fecha se nos viene este fin de semana, el Día de la Madre! Así es, Cata. Y por lo mismo quisimos preguntarle al alumnado, ¿qué tipo de hijo eres? Esto es tu voz. En el marco del Día de la Madre que se celebra este fin de semana, le preguntamos al alumnado de la UCSC, ¿qué clase de hijo eres? Esto es tu voz. Pausa. Ay, Bucha, yo tengo buena relación con mi mamá, pero... Pero, Bucha, no sé, soy un poco fría con ella, quizás. Yo soy bastante independiente en la casa, pero igual mi mamá me hace la cama. Así que igual nos llevamos súper bien y la quiero mucho. Unidos, somos unidos. Estamos bastante unidos. O sea, ella confía en mí y yo confío en ella. ¿Le puedo contar mis cosas? ¿Ya la bella me puede dar sus consejos como siendo madre? Súper buena. Entretenida. Mi mamá súper relajada. No me ha aceptado por nada. Bueno, excelente. Sí, nada que decir. ¿Le quieres mandar un saludo a la cámara? Sí, bueno, un saludo a mi mamá, decirle que la amo mucho y que ojalá que vea esto. A veces me considero un hijo un poco... no tan atento con mi mamá, pero siempre para el Día de la Madre tratamos de hacerle algo especial. Y así finalizamos una nueva edición de Semana en Línea. Será hasta la próxima. ¡Nos vemos!